¿Cómo es dirigir una federación en un ambiente, en un deporte que por ahí se le conoce mucho por la rama masculina, pero que sabemos que acá en Córdoba de a poco estás haciendo un trabajo importante para que también las chicas tengan su espacio? Y mira, no es nada fácil todo lo que sea incluir el género femenino en los deportes, sobre todo netamente masculino, ¿no? Hasta hace dos años solamente masculino. El tema de incursionar con el béisbol femenino es porque para ser olímpico, el béisbol para ser olímpico, necesita tener la rama femenina, entonces por lo cual se empezó a incentivar. Más allá de eso, era una deuda pendiente en lo personal el tema del béisbol femenino, ya que yo pasé por muchas instancias en el deporte del béisbol y nunca pude jugar, nunca pude lograr ser jugadora. Me desvié al softball porque béisbol no se podía, no lo teníamos permitido. De ahí es que empecé a remarla con el tema de ser entrenadora de varones, y yo logré ser entrenadora de varones, después hice toda la parte estadística en el béisbol y después me dediqué a la dirigencia. Entonces era como que una de las tareas cuando asumí era tratar de todo, porque no era la única. Yo cuando empecé a ser entrenadora de béisbol, incluía a las nenas dentro del equipo de los varones. Entonces yo ya tenía varios sexos femeninos que habían pasado por mis manos siendo entrenadora y yo sabía que había una animosidad de jugar al béisbol. Así que bueno, juntado el tema olímpico con la deuda pendiente, incursionamos en el béisbol femenino y hoy en día estamos muy contentos de lo que está sucediendo. El crecimiento fue rapidísimo, o sea, nosotros esperamos que nos iba a costar un poquito más. Creíamos que no, y bueno, no. No frenó la pandemia, obviamente, porque en febrero largamos y era una cosa que estaban todos, en febrero del 2020 estoy hablando. Estaban felices, teníamos ya por armar un torneo y bueno, la pandemia frenó todo y si bien se ha vuelto a arrancar, como en todos los deportes, nos va a costar la vuelta a full del deporte federado. Hablando un poquito de la lucha de género, ¿cuán importante es que la rama femenina tenga su espacio en todos los deportes? Sí, con rugby, con la chica que está a cargo de todo lo que es incluir los femeninos, estamos trabajando las dos dentro de la Comisión de la Confederación de Deportes de la Mujer y Deporte. Entonces sí, estamos todas ahí al tanto de los deportes así tan fuertemente masculinas, de irnos apoyando, de irnos... Y sí, lamentablemente pareciera que es algo superado en la igualdad de género, pero no. No, no es así. Nos queda un largo camino todavía que recorrer. Sobre todo, si bien tenemos nuestro espacio, ahora queremos el espacio de toma de decisión, que es donde se hace el punto de inflexión. Está bárbaro mientras la mujer colabora, ayuda, pero al momento de sentarla a una mesa directiva, al momento de que tome ese lugar de la decisión y se hace complicado. Ahí es donde se siente todavía el yo soy hombre y vos sos mujer. A nivel nacional, ¿cómo ha llegado la noticia a Buenos Aires de esta designación tuya, que seas cabeza de la Federación Corruesa? Gracias a Dios, dentro de la Federación hoy argentina, muy bien. Yo no noto, digamos, la diferencia, soy una más, o tengo que discutir, se discute igual. No tengo, no he sentido todavía, soy hombre, soy mujer. Sí me pasó en la comisión anterior, ¿no? Porque yo era presidenta de la Federación de Córdoba con otras autoridades a nivel nacional que cambiaron ahora y sí en la anterior se me dijo un par de cosas bastante agresivas sobre el género y bueno, hubo que, gracias a Dios, en la comisión tengo compañeros que calmaron las situaciones, pero sí, se tornó por momentos tenso de que yo me sentara a la misma mesa que otros dirigentes que no están acostumbrados a que una mujer tome la palabra o tome decisión.